Si se ve ahí jalado, pues va a comer ping, ¿no? Pueden ver qué tal, un poco por ahí. Nos vamos abajo. Es verdad, sí. Eh... Result. Sí. Eh, cero. Eh, el primer RB, así también. Ah, sí. Ah. A ver. Ah, vale, 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 vale. Bueno, pues... Vamos por ahora que... Bueno, igual va a ganar de momento Bowser. Si a Bowser no le sacas como... 20 o 30%, puedes decir que vas perdiendo contra Bowser. Exactamente, sí. Esto está ahí, ven ahora mismo, que no lo colecta por los porcentajes. Tendremos que ver cómo se desarrolla ahora mismo. Buen armor, la verdad. El API... Eh, Atop Seed, bueno, no era Atop Seed, pero... El API en ground de Roy, que tiene esa armor, que únicamente no es tan usada, pero yo creo que es muy buena, la verdad. Sí, sí, la verdad que sí. Tendremos muchas ventajas bastante para esto, para que eres una puta locura. Sí, sí. Y para cuando están a presionar la guerra, para que haya tenido. Claro, exactamente, sí. Pero aún así vemos que... Numeritos tiene la ventaja de ataque ahora mismo. Uy, uy, quería meterle un footstool con unas ganas. Pero le salió un puñito en la boca. Ahí está. Serían Numeritos en el primer stock. Con un 64%, esto no está muy limpio, la verdad. Pero puede ganarlo con esos juggles, porque... A no sé que te... Claro, pero es que... Muy buen parry. Y estamos otra vez 0 a 0. El problema de Bucci y los... Dichos grandes, que tienen unos rolls y una sexto un poco raritas. Vale. Afer, ok. Afer, afer, ya. Picante, la verdad. Muy buen sidebie ahí. Es que es muy bueno. En la plataforma es que cubre todo, así casi 20. Muy buen parry. Muy buen parry. Api, bien. Toda limpio. Madre mía, es que... Me ha teckeado y... ¡Joder! Aprecié la invulnerabilidad del AP Smash para llevarse a otro stock. Estoy viendo un numerito muy cómodo en esa patrida, la verdad. Tío, lo que estoy viendo es que los numeritos de buzzer no están bajando, la verdad. Eso es lo que estoy viendo. ¡Uy, madre mía! Acabo de... Downer... Es más, y se lo acabo de pelar al tío este. Sí, sí. Y se le ha mutado, madre mía. Es porque Bowser pesa literalmente ocho toneladas. Lo hubiera matado perfectamente. Qué bonsai de ahí. El downer de Roy, entre esos típicos movimientos que es para picante, la verdad. El up deal de Bowser. Ah, es que va. Tenemos ahora un poco de neutral, sí. A ver quién puede sacar la ventaja en esta situación. El nerf de Jo... Claro, pero deja dos minutos. Muy bien. Puede jaclear un poco. Es una muy buena spot. Estupar de futuro para castigar ese fendil. Total. Oh. Uy. Madre mía. Ahí está. A 81. A 81. A 81 con rage. Eso mata que da gusto, Max. Bueno, 1-0 ya para numeritos. A ver cómo se ha tardado esto. Es que como te iba diciendo, el momento de un terror. Ya habéis visto que no ha conseguido matarlo y se lo ha acumulado bastante. En el momento en que han cancelado los dos side bits. Sí. Dos side bits en plataforma. Ya estaba bien lo que iba hasta abajo. Claro, sí. Ojalá vamos a ver cómo reacciona la cintura ahora esto. Si puedes remontarlo algo. A ver, no. Te vamos. Te digo, ¿no? Claro, sí. A ver si el momento favorece el perito. Yo contra Ausen, la verdad, no me gustaría ir. Bueno, a ver. Puedo decirlo. Si persona de combo. Pero no me gustaría ir a plataformas porque tiene más fácil landear, ¿sabes? Claro, sí. Y tienes que aprovechar cuando Ausen está en el aire. Aunque te puede caer un downer y tal, pero tienes que baitearlo, ¿sabes? Aunque el side está en el zona santo y digamos que tal le va a ir a las estrellas. No creo que en Hollow tienes las platas. Bueno, creo que... El Hollow Bastion, el para arriba está más para abajo, o era para... Es que yo creo que es un poco diferente, pero llámame loco, eh. Total. Echa cintura para tener el control del escenario, pero... El fueguito de 26 de daño creo que ha podido ir todo como si nada. ¿Por qué no? Empiezan los uppers ya. El landing, el landing, pero en esta matcha tiene que ser muy buena porque yo creo que te voy a funcionar también con el upwind. Claro. Ah, vale. Y además, claro, pero echando la hitbox para una pequeña. Bowser... Racer Aperma va a dar mucho más fácil. Paso una retaca para... Para Roy. Es porque Bowser es un personaje que juega mucho. Porque al ser un personaje grande tiene un juego enorme, más claro. Y además aprovecha también que tiene un upwind. Bueno, para potenciar cosas de género. Y a ver, consigue mucho daño ahí hasta ahí. El nail... Lo digo, el head, coño. Vamos a entrar. Vamos a entrar. 133. 144. Cualquiera podría morir de un solo golpe. Así que ahí está. Aperma. Ause. Esa switch da mucho problema, la verdad. Es demasiado. Le mete los jabs, la verdad, en la cara. Siento franco. Qué picante. A ver qué ocurre ahora. A ver qué ocurre ahora. Muy buen parry por parte de Numerito, a ver si puede sacar algo. A ver si puede sacar algo. A ver si. Pues no, volvemos a neutral. Aprovecha Siento para castigarlo y veamos que ha hecho algo en el control de escenario. Creo que más o menos ambiento 80, a no sé que haga un WTA y ya empieza a matar el poder más de 100. Pero, Apro para Apro. A ver, a qué le importa eso. Lo único que Numerito se aprovecha muy bien la invencidad para ir full agro. Muy buen parry. Ha tardado en hacer rápido eso. A ver, a qué tal ahora. Algo que dice que es buen instis, pero bueno. Eso es un visionario pensado. Bueno, doble, espera. Mira, cómo aprovecha el tech para hacerle más daño. Doble. Ahí los J tienen que evitar eso. Esa landing, la hitbox landing del J2 es un poco rara. ¡Muy buen día! Aprovechamos aquí de las flas, de los flas un fiat. Tienes que hacerlo en diagonal hacia abajo. Bueno, hacia el lado. Diagonal hacia donde te estás tirando. Para tener buen día ahí. Ya lo tenemos. ¡Bueno! Iba a decir que teníamos Raycon Rage, pero no ha anulado. Así que Frank queda mirando y ha dicho, dispara. Y me ha pegado el puño. Sí, sí, ha tirado puñito y ha dicho. ¡No! Te lo olvidé por eso para lados. Cuando pasa eso, el personaje que tiene menos porcentaje de vida. O sea, cuando tienen menos, vaya, ¿visteis? Siempre es el que... Puede dirigir al movimiento. Sí, exacto. Bueno, 2-0 para los movimientos. Ahora desfazada. Veamos si puede cerrar esto limpiamente o si nos vemos una remontada histórica. Roy es Roy. Roy es Roy. Roy sigue siendo Roy. Roy es Roy. Roy es S2. Roy es Boy, Roy es Roy es Roy. A veces sí que vamos a volver a J�� сок Irena. αun. vamos aún no se aprovechó la mano tiene que ponerlo con roys mítico escenario para meterte un servicio de la acta de la sexto y matarte a 30 claro por eso aún así va usted también se puede aprovechar esas tasas tan cortas te puede matar con un efecto 50 perfecto bueno de personaje a ver si la se bien no sé si le vengan bien los bueno creo que si puedes la supera no creo que si puedes pero creo que cuando justo el nair no creo que pase la verdad lo comparamos seguramente poco porque va a ser un momento que ha spammeado como un hijo de puta esta cosa que tiene por los testar pit no pit pero a mí lo que me gusta a mí lo que me gusta más que por las flechas que las puedes dirigir más fácil pero si es verdad que a lo mejor las fechas clasean con el api de este no puedes matar yo tiene pinta de que está las que es mayoritariamente de nuestros amigos numeritos donde van a ser voy a volver sin problemas a ver si puede salir ahora muy bien salido aprovecha para sacar a vamos a ver el stage damos que tal este lesga uy 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 se ha quedado mirándole sí sí como antes pero esta vez no ha ido efectiva así que un día para su duro damos que sale de este neutral quien considera ventaja buen parry pero ese avi river se ha quedado un poco porcillo la verdad buen por el style pero no le sirvi de mucho el fuego por lo que sea neutral no es tan bueno la verdad a no ser que se lo tiras en la cara y te quedes pancho pero a partir de ahí no creo es que es un problema porque se puede hacer tu frente muy fácil y además ahora tenemos a bose con reyes veamos qué pasa con esto por cierto es porcentaje de muerte ahora mismo también te digo que pide exactamente no tiene no voy a decir que le cueste matar pero así es verdad que no tiene tantas tools como otros personajes por ejemplo roi exactamente vale pero bueno ha metido downer apsmash o lo ha metido raw creo creo que ha sido downer apsmash creo que ha sido downer apsmash no lo he dicho muy bien la verdad que creo que ha sido así veamos que si uno puede aprovechar aquí para sacar algún turn up battle recente eso es un problema que ha pasado a veces que estás haciendo el down throw downer para que te saca la hipbox que sale para esto pero a veces pasa eso que te la puyas y te sale el meteórico y pues te castiga era el 6 la pena mira ese escudo eh no se puede dar el 6 la presión de una forma de ping con el afer y con el led sabemos que pueda hacer aquí si turo ahora a pesar de que no cada vez que bose se mueve tiembla esto eh es el típico factor que sabes que tu crees que no va a ser mucho pero realmente nada cuando ves un bose corriendo hacia ti sabes que viene hacia ti exactamente si obtiene la hipbox mala del backer y veamos si puede hacer algo aquí vale se ha quedado mirándole el roll eh menos mal vale muy buen backer por parte de si turo y ahora tiene la ventaja veamos que puede hacer aquí muy buen abrir por parte de numeritos le leyó como un libro le leyó ese saldo tremendamente ya le estamos la la buscaba eh vale si muy buen muy buena flecha que cubriza todo lo que pudiera hacer y veamos que ocurre ahora ya si turo bastante ataque por ese ataque y ademas tiene el control del escenario es una pena que le diré a ese api pero veamos que puede hacer aquí le lee el spotchons y aprovecha darle con el puerito ese daumbi pudo haber sido el fin de todo pero por suerte veamos si turo logra hacer algo y podemos alargar este set muy buena flecha a ver que tal este es ya muy buen cubre por parte de si turo otra flecha mira ahí estamos 2-1 veamos si se viene remontada histórica muy buena partida por parte de si turo me encanta como ha gustado el pit de mi esta partida de verdad yo pensé que roi y puesto en town city iba a salir mucho muy bien yo creí que la verdad era un pit desesperado pero bueno te parece el pit es un personaje humilde no tiene cosas que están chetadas y encima también tiene mucho fundi así que si te saben bien esas pues puedes tirar muy bien con eso lo puede jugar mucha gente claro a la verdad yo supongo que si turo seguirá con dark pit porque aviso que no ha salido muy en esta partida que me ocurre vamos a que ese medio van ahora el pit también se puede aprovechar mucho de las plataformas como bowser que no se realmente quien quiera ir más a plataformas ahora mismo yo casi preferiría no morirme antes con bowser la verdad así que preferiría casi irme más a las plataformas como si eso bueno por ejemplo este que tiene una plataforma tiene una plataforma tiene plazo en el cap está de más que debemos que tal va aquí ahora se debe estar la remontada podríamos estar aquí ante una remontada de historia una muy buena entrada para el top 8 la verdad si empezamos ya con una remontada otro del medio que tal hay 22% terminada su poquito también ya está en 40 dos golpes si la metió en 40 agarpe space aprovecha ahora ventaja y control de la space la metió teóricamente 5 habilidades si la metió como vemos vale se ha quedado esperando a ver que... uuuh que buena que... eso es algo que tiene muy bueno en el speed básicamente que te puedes comer las cadenas de los downers básicamente uuuh uuuh le ha pegado debajo del stage uuuh que buena pues claro estamos acostumbrados ahora y veamos que ocurra bowser y sus junkie hitbox chikers bueno le ha seguido mejor a nuestro amigo pith pero bueno si la ha venido muy bien al cinturo la verdad eso yo creo que más que a numerito es verdad que había visto mucha gente salir osea salir con ya ehh de bowser pero justo salirte pero más fuera del escenario claro es que le salió mal porque yo creo que quería llegar al escenario pero simplemente no le dio para llegar y... acabó saliendo mal la jugada le damos que puedo ocurrir aquí uuuh uuuh cuidao que los dragtons los dragtons del pit son no voy a decir que es bueno es que son un poco raros tal vez te digo a veces funcionan a veces no pero cuando funcionan se quedan muy bien cuando funciona sabes que funciona y sabes lo que va a pasar encima pit es un personaje bueno no voy a decir que es de espada pero casi que podemos decir que si que tiene un buen juego de agarre sabes y es algo que no muchos personajes tienen la verdad uuuh no se porque hizo ese ataque supongo que quería ser parada y tirar el pit pero no le habrá salido pero veamos que ocurre ahora si a mi tambien los uuuh uuuh se ha tirado con la pesta y hay un gran franco tirado se ha tirado con la pesta y hay un gran franco tirado ahi ha visto la super armor se le ha subido a su multi hit muy buena pespash y veamos que ocurre ahora uuuh muy buena pespash y ya estamos en 2 a 2 literalmente acaba de meterle un jaggle con las putas pestañas de darkfit increíble un jaggle perfecto no nos podemos quejar de eso y al final ha hecho la remontada eh solo falta la ultima partida a ver que puede ocurrir ahora sinceramente darkfit yo pensaba más de combo en vez de roy puedo hacerte la cadena a los snipes pero igualmente lo hace pit igualmente puedo hacerlo mucho más tiempo en esos putas supongo que puede ser un poco más cómodo para el por lo que vemos que al menos en cuanto a miser la ha venido muchísimo también a pit porque lo estamos viendo mucho más cómodo lo estamos viendo con más control de escenario además el proyectil las frechas son muy buenas lo bueno de dar pit es que es mejor que pit el núcle porque las frechas normalmente tienen que agarrar más contra y potente estar aunque para que no tengan también para xf es que para matar off stage te viene genial y para dentro también conmina vas a empezar te daño del podito acabo de escuchar un poquito vale bueno 40% intento hacer ahí mi reverso viene que la un poco de ahora vale le ha dado muy buen downer vera lo tanto que es mejor la busca es la que vea mucho es que la etiqueta para attack de Bowser que realmente cumple casi la habilidad de esa habilidad que se llama pero vemos también que si tú nos ha aprovechado yo creo que literalmente el jugador de pit también me ha escuchado porque literalmente ha intentado el ha intentado evitarlo sí Este hombre es un jugón, no lo sabíamos. Fue una pena esa flecha seguramente fue mi simple, pero bueno, digamos que puede aprovechar. Cuidado. Esto es otro combo, puede serlo, aunque si haces el tiro para afuera, voy a tenerlo para afuera. A lo mejor sí. Vale, va a ponerle ahí para simplemente ganar ventanas sobre el API y vemos que lo va a ser. Claro, es que puedes tener a bolsa todo el día ahí, si te quedas en la borde espaminando el like con ti. Veamos que ocurre ahora. ¡Oh! Me ponía con la flecha lo que estaba diciendo al principio de la partida. Eso es algo que no puedo hacer pin normal. Bueno, volvemos y ven. Las pins bastante interesantes. Yo cuando me encanta campear. Vale, volvemos aquí al neutral. Bueno, ya estamos en neutral. Veamos que pueda ser el futuro aquí. A ver si lo puede ganar o algo. Hay que encontrar un combo starter, la verdad. Exacto, sí. Y encontrar oportunidades para gravearlo. Puede ser mucho. Lo que tiene que hacer aquí es hacerle un combo o hacer algo, llevarlo a este y matarlo ahí. O hacerle el extra. Exactamente, sí. Lo ha intentado respetar mucho porque esa g2 del landing del upper. Ahí se vio el miedo que tenía si tú del upper. Es que se entiende perfectamente. Sí, porque se lo ha comido un par de veces y por lo que sea no le ha gustado. Claro, exactamente. Veamos que puedo correr ahora. Vale. Acaba de tirar otra palanca. Se la pela este paisano. Estoy esperando que va a tirar ahora la palanca del dansmash. Es lo que pasa ya. Uy. Bueno, el primer sap pero acaba de hacer mi brota. Vale, veamos que puedo correr ahora. Le damos las flechitas ahí simplemente para mantenerla numeritos. No tomas un stage. Pero no le salió bien mucho. Vemos que ahora la situación ha cambiado completamente. Es lo contrario de antes. Muy bien, ahora sí que logra potenciar esa vez más. Y veamos que logra hacer aquí. Me pilla ahí. Bucker para sacarlo otra vez del stage. Y aquí debería de morirse. Intentó buscar otro bucker pero no le salió muy bien. Es que yo creo que debería de tirarse ya. Uy. Tiene el rol muy estaleado, eh, la verdad. Sí, sí, sí. Tiene que condenarse un poco. Cuarlo un poco más. Sí, para... Bueno. Claro. Es muy bueno. Cuando pasa eso y un personaje rápido hace lo de cancelar el dash. Lo de cancelar el dash. Y si encima mata pues te lo pilla a muchos. 160. 60 muertos. Muy bueno. Escribe la flecha ahí. Y veamos si puedes agarrar. Iba a decir que Eftro mataba. Spoiler. Es Bowser. Exactamente, sí. Eh... Bueno. Ahora está Bowser con Rage. Aquí puede pasar de todo. Creo que yo estoy viendo que yo creo que debería hacer más meter los pummels. Estás jugando cuando estés agarrando. Porque está encontrando varios. Y no quiero decir que os vaya a ser determinante. Pero, o sea, es una buena forma. Sí, al menos algo más de daño. Tiene 200 este porcentaje. Claro, exactamente. Ya está McRage. Ya. No es únicamente. Cuando llegue al 90%. Lo va a matar del SESBI. No es únicamente. Ahí está. Muy buen down throw upper. Y veamos si tú lo logras remontar esto. Puede hacerlo muy fácil. Si mete un buen combo de down throw del Nair. Lo puede ganar. A ver. Acaba de decir run. Run up. Ok. Pero también es que vemos que Nuberitos está un pala en caso de ganar. Así que puede pasar cualquier cosa. Para mí. Uy. Le había leído el... El salto. Le había leído como iba a salir del ledge. Pero bueno, no le salió bien por cualquier cosa. Algo otra vez. Uy. Y veamos que puedo correr. Aquí puedo correr de todo. Tiene que ganar. Ojo. Es el momento perfecto para ganarlo. Sí. Uy. Se recupera alto. Bien jugado. Intento especiar bien el Nair para no traer algo de lápiz. Pero simplemente no golpea ninguno de los rosas. Me encanta como Situro está pensando que está jugando en mili. Y está metido. Y lo mata. Uy. Creí que iba a correr por DI, pero no. Muy buena partida la verdad. Esa de... Ese tipo de abdics son muy... Son muy fáciles de hacer DI, solo que a veces te puede pillar por la sorpresa y entonces mata. Esa es la típica habilidad que o te mata muy rápido porque haces mal DI o te mata muy lento porque has hecho buena DI. Es muy buena DI, sí. Pero bueno, al final ganaba Bowser. Lo he intentado, pero bueno. Yo creo que ha sido un set muy interesante, la verdad. No nos podemos quejar ninguno. Aunque yo creo que ha sido un set divertido de verdad. A ver. Es muy bueno si es más ois ahí. Bowser siempre es divertido de beber porque te puede tirar ocho palancas y se caerse tan a gusto, la verdad. Es muy divertido. Únicamente el Smash de Bowser creo que tiene como 20% de armadura o una pajarrada. ¡Buenos días, ya! ¿Buenitos! ¿Querés que has quedado en brazos? ¡No! ¡Adiós! No, 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 no.